Hicimos muchas formas realmente interesantes de ahorrar dinero. Me gusta mucho la naturaleza y traer un poco de elementos naturales a su casa. Me encanta hacer este proyecto con mi papá. Fue un trabajo muy duro pero muy, muy gratificante. Hola, soy Gemma. Estas son mis manitas también conocidas como la casita. Ven y compruébalo. Bienvenidos a la cocina. Es un regreso a lo básico. Muy simple, no es un gran cocinero. Y si no puedo cocinarlo en una olla, no lo cocinaré en absoluto. Así que acabo de conseguir unos anillos quemadores realmente simples para los invitados. Hice que me quitaran el GLP por la parte trasera. Que es como una pequeña botella de 9 kilogramos que me va bien. Es fácil moverlo y llenarlo. Entonces, con toda esta unidad superior, todo fue rescatado de un viejo restaurante. Por lo que está hecho para turnos como un gran fregadero profundo y con el protector contra salpicaduras y otras cosas. En realidad se hizo a partir de otras partes que habíamos cortado y desmantelado y simplemente es una buena protección contra el odio hacia los muros y cosas así también. Aquí en la parte superior hicimos nuestro almacenamiento nuevamente de manera muy simple. Y simplemente puse barras de cobre en la parte superior para sostener cualquier cosa allí. Si hay viento o algo así, nada se balanceará y luego guardo más mi almacenamiento a granel y debajo de la cortina allí y tenemos nuestros trucos y esas cosas. Muchos de mis tazones y platos los hice en mi época y tuve mucha suerte de tenerlos. Disfruto tener una vajilla bonita y bonita. Cuando vives con algunas personas, lo que tienes es algo importante. Creo que este es mi pequeño banco abatible. Pensé que iba a usar esto más de lo que lo hago, pero es realmente útil si estás cortando y corriendo en un banco para que puedas darle la vuelta y trabajar. Descubrí el placer de conservar, así que disfruté mucho conservando muchos productos el año pasado, por lo que necesitaba más almacenamiento. Esto es simplemente un montón de jazz de calabazas y raíces de remolacha y cosas así. Nuevamente, todo se hizo solo con materiales de desecho y las cosas se quedarán tiradas por la casa. Lo que luego me lleva a un lugar donde, como mi refrigerador, no me gusta demasiado. Así que solo tengo un pequeño refrigerador para cerveza. Puedes ponerlo en el coche que simplemente está conectado a un USB. Luego bajamos. Aquí tengo dos baterías de ciclo profundo para mi energía solar. Mi alma es bastante limitada. Era algo que quería ver qué tan simple puedo hacerlo. Así que solo tengo que realizar un ciclo profundo de las baterías y tengo cuatro paneles solares en el techo y también en el otro lado. Funciona la mayor parte del tiempo en pleno invierno. ¿Necesito cargar algo? ¿No es así? ¿Puedo vivir sin eso en las cosas normales del día a día? Está totalmente bien. Pero sí, a veces hay esfuerzos que llevan tres o cuatro días y no hay mucho sol. Sí, es un poco doloroso. Entonces deseo vivir en una casa pequeña porque he estado viajando durante los últimos años con solo una mochila. 22 kilos eran mi vida y una bolsa y simplemente no necesito cosas y no me gusta gastar dinero en alquiler y esas cosas. Son como si simplemente quisiera tener algo que fuera más mío y que fuera simple y que no necesitará ser un gran espacio. Disfruto bastante de los espacios pequeños y también disfruto de lugares multifuncionales. Entonces mi papá y yo decidimos construir esta casa juntos. No tengo experiencia en construcción. No sé si tengo mucho más ahora, pero soy muy bueno sosteniendo cosas, pintando y cortando cosas en línea recta. Mi papá es lindo, épico y ha hecho que todo esto cobre vida y sí. Estoy muy agradecido. Así que ahora estamos en el área del comedor, una especie de área multifunción. A veces se utiliza como un área para simplemente sentarse. Entonces mi mesa es una de mis cosas favoritas. Ya tengo la casa. En realidad, probablemente también sea una de las únicas cosas que compré nuevas. Entonces con esta mesa puedes voltearla hacia abajo si quieres. También puedes girarla y hay otro lado que se extiende. Así que se ajustará a todo el largo aquí. Así que es realmente bueno tener algunos amigos alrededor o una cena que puedas organizar para cuatro o cinco personas. Pan comido. Y luego en el centro, tengo tres cajones en este lado aquí y tres cajones en el otro lado. Y eso es bueno para tener esa cosa como un espacio de trabajo. Entonces puedes hacer trabajo de oficina allí y guardarlo. También es un gran admirador de los cristales y los objetos terrosos. Así que tener algo bonito en casa siempre es agradable. De este lado está mi chimenea, mi caja de leña. Así que guardo toda mi leña y otras cosas allí, pero a veces eso también sirve como asiento. La chimenea en realidad está hecha de una bombona de gas de 9 kilogramos. Hay un tipo y la ciudad que los construye específicamente para casas pequeñas y cosas así. Y ha sido un cambio de juego. El primer año aquí y la mitad. No tengo chimenea y hacía bastante frío. Toma alrededor de 20 minutos y las casas comienzan a calentarse. Y generalmente solo lo tengo encendido durante unas pocas horas cada noche, porque en realidad hace demasiado calor, porque también hemos aislado muy bien la casa con la ventana. Lo rescatamos del basurero. Por eso fue un hallazgo increíble. Lo compramos por dólares y mi papá simplemente lo enmarcó y luego lo colocó allí. Hace poco puse mi mecedora allí y me encanta esa noche. Y aquí tengo como un escritorio. En realidad, esto era de mi abuelo y es una de mis cosas favoritas que recuerdo de mi infancia. Fue realmente agradable poder reutilizar eso y la casa. Luego bajamos a la zona de captura. He tenido un par de cosas diferentes aquí. Originalmente comencé con una otomana que luego se podía convertir en una cama doble y pensé que sería muy útil si alguien viniera a quedarse. Y luego el año pasado me enfermé bastante y tuve que someterme a una cirugía mayor y verás que para llegar a mi barba tuve que subir una escalera y eso simplemente no fue posible. Así que en realidad desmantelamos las literas y luego sacrificamos una para convertirla en una cama individual. Aquí es donde estuve durmiendo durante ese periodo de tiempo y lo amo tanto que no me he deshecho de él. No creo que volvería a un sofá de vez en cuando hay mucho espacio debajo. Puede guardar tus zapatos y otras cosas. Mi ventana de aquí, como habrás podido decir, me gusta mucho la naturaleza y traer un poco de elementos naturales a su casa. También tengo una sólida formación en yoga y soy una persona bastante espiritual. Entonces, tener mis pequeños adornos de ganesha y mi borde, es como un pequeño altar para mí, y luego tengo como pequeñas baratijas y cosas que he recogido en el camino. Puede que a alguien le parezca poco, pero para mí, esta zona de la casa es bastante especial. ¿Dónde está el costo? Supongo que probablemente nos cueste alrededor de 30-35 miles de dólares, lo cual es realmente bastante barato para lo que creo que tenemos. Lo hicimos de nuevo. Hay muchas formas realmente interesantes de ahorrar dinero, como en muchos de los lugares que creerías que podrías utilizar. Madera contrachapada que hemos usado en DF, que cuesta la mitad de precio. Además, con nuestros refuerzos y diferentes elementos estructurales, en realidad pusimos las cosas más juntas, pero usamos una brasa delgada para tener la estructura. Pero era más barato, ya que había muchas pequeñas cosas astutas que tenían. Mi papá también se comunicó con la comunidad de casas pequeñas en Facebook con brillantez. En un momento llegué a un punto en el que me había quedado sin dinero, pero quería aislar la casa. Y literalmente, ese aislamiento me lo dieron muchas personas diferentes, así que esa bendición realmente hermosa surgió de la nada. Así que decidimos poner un poco. Abaratamos tu armario. Como puedes ver, está lleno hasta los topes, pero creo que así es como todas las casas pequeñas tienen su guardarropa. Estás tratando de empujar tanto como puedas. En mi carta lo hemos atornillado al techo con pernos realmente enormes y es muy, muy seguro y lo atornillamos al piso y luego conduce al desván y al área de dormir. Así que ahora estamos en el loft, que es un pequeño lugar fantástico, especialmente en pleno invierno, cuando hace un poco de frío y el calor aumenta y es súper acogedor. Tenemos como una pequeña ventana en la parte de atrás que me regalaron y fue encantadora. Y luego aquí tengo todos mis gabinetes para mi ropa y cosas así, y eso también me lo regalaron y pueden caber muchas cosas allí y encajan perfectamente, y mi pequeña canasta de lavado. Así que simplemente tiré todo debajo. Eso y puedes simplemente salir por la puerta, porque no tengo una lavadora aquí. Así que lavo la ropa en otro lugar. Ya estamos en el baño. El baño pequeñito pero perfecto para lo que necesitas. Decidí hacer el baño más pequeño para poder tener un chico en la cocina, y como si no estuvieras aquí gran parte del día, tenerlo más pequeño funcionó muy, muy bien. Tengo un inodoro de abono natural, aquí que realmente me gusta como si fuera una especie de aparejo saltador. Quiere que sea en una casa pequeña, en un espacio pequeño con un baño de abono. Creo que huele menos que un inodoro normal, sí, no tengo ningún problema con él o con vaciarlo. Si alguna vez te preocupa que lo haga y sea un poco asqueroso, no lo es en absoluto, ya que literalmente parece abono cuando lo sacas y es. Una cabina de ducha realmente pequeña. Es bastante estrecha, pero decidimos hacerla estrecha porque puedes girar hacia un lado, lavarte el cabello y hacer lo que sea. Es suficiente para mí. Creo que si fuera un tipo grande de 6 pies y 4, podrías estar un poco apretado, pero soy solo yo, así que está bien. Acabo de instalar un calentador de gas nuevo, un sistema más grande. Entonces para calentar mi agua y eso ha cambiado las reglas del juego, es mucho más consistente con mi agua caliente. Es como una bomba de barco que lo bombea. Creo que puede calentar hasta unos 16 litros en una hora. Así que ahora hemos salido. Probablemente, esta sea una sugerencia más ligera durante el verano. El año pasado, estaba instalando una plataforma de paletas. Solo queríamos algo que fuera muy fácil de mover si fuera necesario. Así que tuvimos que apuntalarlo a lo largo de un lado porque estamos en una colina y de hecho compramos paletas nuevas. Como paletas que combinan muy bien. Solo para facilitar y para que se vea un poco. Y algo más bonito y ordenado. Y luego tengo un poco de obsesión por los cactus. Así que tengo todos mis cactus en mal estado. Y también estoy agregando un poco de jardín de hierbas. Lo cual es realmente agradable. Realmente disfruté que aparecieran muchas cosas y crecieran mucho a partir de semillas durante la primavera. Y ahora nos acercamos al verano. Y todo está teñido de flores. Es realmente encantador y gratificante. Esta es solo una recolección de agua de lluvia muy, muy básica que acabamos de usar. El chorro está justo en la mitad delantera de la casa. Y simplemente baja aquí. Y con mi regadera puedo hacer todas las plantas a lo largo de este tipo de helado. Es súper sencillo. En general no es difícil entender el gel. Pero sí, funciona bien para mí. Así que ahora llega a la parte trasera de la propiedad y a mi jardín. Donde solo he estado aquí unos dos años. Y todavía estoy aprendiendo cómo funciona realmente la jardinería y cultivando cosas. Así que todavía es un poco un experimento, prueba y error. Pero lo estoy disfrutando e intentando cultivar cosas a partir de semillas. Y tengo mi casita de plástico que he criado con mis plántulas. Y también tengo un barril de madera aquí. Y de donde obtengo mi agua puedo simplemente abrir una manguera. Lo acabo de llenar. Me durará unos días. Así que no tengo que subir y conectar el agua a la casa principal. Que está un poco lejos. Si quieres vivir en pequeño, realmente te sugiero que te sumerjas. Y puedes hacerlo en una escala realmente realista. Casi diría. ¿Puedo vivir en una habitación durante los próximos dos meses? ¿Cómo deshacerme de todas tus cosas y simplemente pruébalo o ve de vacaciones? Y como en Airbnb, hay una casa pequeña. Prueba y experimenta. Creo que la gente piensa que siempre pueden hacerlo. Pero hay que tener mucha pasión por ello. Y es un compromiso real y también un pequeño sueño hermoso. Pero yo diría que estás realmente seguro de que quieres hacerlo. Me encanta hacer este proyecto con mi papá. Fue un trabajo muy duro pero muy gratificante. Me siento muy feliz de volver a casa en este espacio. Sí, es un hermoso espacio de retiro que es todo mío y construido con mucho amor. Así que sí, estoy feliz y no me arrepiento ni un momento del trabajo que tomó. Definitivamente valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!